única, ¿no? Este tema de la boleta única que el gobierno provincial está impulsando desde hace tiempo, pero uno cuando lee los diarios del norte, sobre todo, ¿no? Los diarios del norte, o se informa con los medios del norte, ve que pareciera que es el único tema, ¿no? En cuestión del cual se está hablando y la mayor parte de la sociedad, vos le preguntás que es boleta única y no, la verdad que de 10 personas, 9 yo creo que no saben lo que es, ¿no? La verdad que es una situación que en realidad está muy alejada de la realidad diaria de la ciudadanía, ¿no? Y esto hace que tengamos un gobierno que solo está pensando en operaciones políticas, electoralistas y continuar sosteniendo el poder y después no saber qué hacer con el poder en función del beneficio de la gente, ¿no? Esto es lo que está haciendo hoy el gobierno radical que este doble comando ha llevado a la provincia a discutir temas, digamos, de boleta única. No estoy en contra, conceptualmente, de mejorar los sistemas electorales y de mejorar, obviamente, la institucionalidad, como se dice, en cuanto a la votación y a la transparencia. Ellos mismos sostienen, y la verdad que es llamativo cuando sostienen en los fundamentos del proyecto que evitaría malas prácticas electorales, o sea, que han habido dos o tres elecciones en donde ellos han ganado y reconocen que han habido malas prácticas electorales en sus propios fundamentos de la ley que ellos escribieron. Es llamativo este tipo de cosas, pero en definitiva, lo que nosotros pensamos, primero que es un proyecto que es una copia de Córdoba que tiene miles y miles de situaciones difíciles de resolver. Ayer presentaron el modelo, la verdad que quienes tenemos algún problema con la vista, en mi caso particular, y supongo que alguna parte de la... ...podemos distinguir, digamos, el modelo de los distintos nombres de los posibles candidatos, siempre hablando de un ejemplo, ¿no? La verdad que es una situación que va a requerir mucha planificación y trabajo en mejoramiento. Nosotros pedimos que vaya la Secretaría de la Junta Electoral, que es el órgano de aplicación de esta ley, para que opine y aporte durante tres reuniones de la Comisión de la... He solicitado la presencia del doctor Alba Racín, lo cual me lo han negado rotundamente. No entiendo por qué. Si quien tiene que aplicar la ley no puede opinar sobre la ley, no puede hacer algún aporte enriquecedor sobre la ley, no puede estar en la Comisión de la... y hacer su aporte, la verdad que no entiendo por qué el radicalismo se niega a que tengamos una información más clara. También termina siendo raro porque, básicamente, si el gobernador que tiene la facultad de decidir si se va con lo nacional o se va a desdoblar, si tuviéramos que aplicar boleta única, se debería desdoblar. O sea que los mendocinos van a votar cuatro veces mínimamente por el sistema electoral provincial, y después tendrá que ver cómo se acopla lo nacional, que tampoco está resuelto. La verdad que es un proyecto que adolece de muchas situaciones. Nosotros planteamos también evaluar la posibilidad o no de ver si se continúa con las pasos o no en este esquema, porque si no vamos a estar molestando, porque de alguna manera, más allá que es un derecho y es un ejercicio, y es un derecho y un deber. Yo siempre digo que tiene el voto, tiene esa ambivalencia, es un derecho para el ciudadano, pero también es un deber cívico, pero también no podemos estar citando al ciudadano en un año cuatro, cinco, seis veces a votar por una situación que se debería resolver, digamos, de otra manera. Por eso nosotros creemos que es un proyecto que no pasa por la realidad de la gente. Nosotros insistimos en que hay situaciones que ayer se quedaron en evidencia con las tormentas que han habido en el Gran Mendoza y las que tenemos normalmente en el sur, en donde tenemos escuelas destruidas con falta de infraestructura, tenemos rutas que prácticamente son intransitables en nuestros distritos, tenemos problemas en la agricultura con el precio de la uva, con el precio de la fruta. Yo nombro y cito la ciruela porque ha sido un ejemplo, pero tenemos distintas situaciones que el radicalismo no resuelve, pero sí se dedica a ver cómo arma un cronograma electoral o ver cómo hace actos políticos en las distintas ciudades de nuestra provincia para presentar posibles candidatos a futuro, ¿no? Bien, bien, sí, queda claro el tema. De hecho yo leía acá una nota de opinión suya, ¿no? Bueno, que habla un poco de esto que manifestaba usted recién de la boleta única y que usted señala que en definitiva a la hora de hablar de un plan de desarrollo integral para la provincia, hoy Mendoza carece de esto, o sea, no se sabe bien, ¿no? A dónde va, a dónde apuntamos, hacia dónde hay que centrar los objetivos. Yo creo que el gobierno tiene una mirada de ver cómo conserva y cómo acumula poder esto respecto a nuestra ausencia a la hora de seguir, digamos, votando jueces adeptos al gobierno radical, el gobierno radical ha ingresado para acumular poder en la justicia. Y la verdad que lo que se ha hecho es acumulación de poder, pero no un desarrollo integral y hegemónico de la provincia y del territorio. La verdad que las verdaderas inversiones, los verdaderos proyectos que tiene tanto Cornejos como el radicalismo en nuestra provincia es potenciar una Mendoza macrocefálica, como digo yo, centrada todo en el Gran Mendoza y con poco y nada en el interior y mucho menos en San Rafael. La verdad que hemos tenido obras cosméticas, hemos tenido obras que de alguna manera son bienvenidas, pero que no alcanzan. El año pasado estuvieron prometiendo gran cantidad de equipamientos de seguridad, no han llegado en la cantidad que han prometido, nos mandan a cuenta gota, nuestros policías se siguen yendo a la casa del gobernador Cornejo. Recordemos que Cornejo tiene una custodia policial de seis oficiales diarios por día que deberían estar patrullando las calles y es el único exgobernador que tiene una custodia policial que no entendemos por qué la debe tener. Porque en realidad, si uno habla con cualquiera del gobernador desde el inicio de la democracia, ninguno que ha terminado su mandato tenía una custodia policial. Esto llama la atención y esto hace que veamos un plan en una provincia que casi no está en la mirada, digamos, del crecimiento, sino en la acumulación de poder y de mantener y de ir retrocediendo a la provincia. Yo creo que mis padres o sus padres se convencían de tener una provincia institucionalmente fuerte, con división de poderes, que no nos parecíamos a las típicas provincias del norte. Creo que las provincias del norte hoy día han evolucionado y Mendoza ha retrocedido, porque obviamente hay una persona que acumula una suma de poder público, pero no ha presentado ningún proyecto de crecimiento. Lo único que vemos es cómo vemos una Mendoza que llora porque supuestamente la discrimina la nación, pero uno va a Córdoba, que podemos decir que Córdoba precisamente no está alineada con el gobierno nacional, y claramente Córdoba se ha desarrollado. Claramente Córdoba ha generado polos de industria, ha generado polos de agricultura, ha generado polos de conocimiento, y Mendoza al contrario, ha ido retrocediendo cada vez más y victimizándose de un gobierno nacional supuestamente... Si nos comparamos con otras provincias que, entre comillas, podemos decir, están opuestas al gobierno nacional, claramente Mendoza es la que peor está en este sentido, y las otras provincias han aprovechado y han sabido desarrollar su estructura y su infraestructura. Bien. A ver, Samuel Barcudí, ¿no? Senador provincial del PJ, con él estamos hablando. Senador, bueno, y digo, en el medio también de todo esto, mientras por ahí se distraen las miradas hacia este tipo de cuestiones como la boleta única, hay cosas de fondo que traen problemas a mucha gente, como será el caso de OSEP, ¿no? Que hace algunos días otra vez se cortó para los afiliados de OSEP la atención con el círculo médico, tampoco dejaban ingresar nuevos profesionales a ese lugar. Digo, situaciones que se repiten una y otra vez y que por ahí tienden a tomarse como normales cuando en realidad son cosas graves, en definitiva, ¿no? La verdad que la afiliada de OSEP lamentablemente se ha ido acostumbrando a estar desatendido. La verdad que en vez de aumentar la cartera de servicio en el sur provincial, OSEP la va restringiendo cada vez más, va teniendo menos servicios y obviamente hay una conflictividad con los círculos médicos, las distintas instituciones a las entidades de salud que obviamente no resuelven y en vez de sentarse al diálogo precisamente lo que hacen es ningunear y dejar que el problema sea creciente. La verdad que no es un problema únicamente San Rafael, claramente Alvear, por ejemplo, donde inclusive gobierna el oficialismo hay una situación de iguales características o aún peor. La verdad que tienen servicios cortados, tienen servicios suspendidos y obviamente también hay una situación de falta de pago y atraso en los aranceles respecto a lo que los profesionales de la salud pretenden y respecto a lo que OSEP está dispuesto a pagar. Y aquí la única víctima que hay en este conflicto es el afiliado, que es un afiliado cautivo que debe viajar al Gran Mendoza, donde ahí existen los servicios, volvemos a hablar de esta mirada macrocefálica de Mendoza, y tener que someterse a cirugías o a tratamientos médicos en el Gran Mendoza con las incomodidades que eso implica porque claramente no es lo mismo... A ver, ir al médico o una consulta médica a Mendoza no es un trastorno, pero si de esa consulta médica se transforma en alguna intervención quirúrgica, algún estudio, algún examen, alguna situación donde requiera un poco más de cuidado, bueno, ya obviamente se complica y para ese paciente empieza a ser un problema, ¿no? Más allá del desarraigo, más allá de la situación de no estar en su casa o estar lejos de su casa, claramente son problemas que debe enfrentar el afiliado del Gran Mendoza no lo tiene. En cambio, el afiliado de Alvear, el afiliado de Malargue, el afiliado de San Rafael tiene trastornos graves para lograr ser atendido, ¿no? Teniendo la posibilidad aún de tener prestadores en cada uno de sus pueblos, de sus ciudades, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, senador, le agradecemos esta comunicación con Dial Radio TV y estamos en contacto nuevamente ante cualquier novedad o tema que se discuta en la legislatura en estos días. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Ahí estaba Samuel Barcudi, senador provincial del PJ, hablando en el aire de Dial Radio TV. 264-3357-25, ese es el teléfono al cual se pueden comunicar, repito, 264-3357-25.